Te extrañaba un poquito, la verdad que teníamos ganas de volver acá porque bueno, el recuerdo que tenemos la última vez fue muy bueno en todos los sentidos Siempre buscamos la excelencia, la perfección o trabajar de la mejor manera y bueno, gracias al Senar podemos trabajar de esa forma tenemos todos los elementos, creo que dimos un paso adelante en ese sentido y bueno, la atención siempre al 100% Gracias por ver el video